Una pregunta más filosófica es futbolística, pero también futbolística. A ver, me voy a asustar, ¿eh? Bueno, porque como no podemos hablar normalmente cara a cara y tal, pues... ¿Dónde está el fútbol en tu categoría de temas importantes en la vida? ¿Dónde lo pondrías? Una pregunta... Vamos. Cualquier respuesta va a estar... Está claro que, vamos, en mi caso y en el caso de cualquiera del jugador, los que están aquí o la gente que está alrededor del fútbol. No empezamos ayer, sino llevamos tiempo y prácticamente llevamos toda la vida dedicándonos a esto, de una u otra manera, o de jugador o de entrenador. Entonces, pues bueno, evidentemente es una parte importante de mi vida, ¿no? Además, así como de jugador, cuando empiezas a jugar parece que lo haces todo por inercia, pues porque eres jugador y... Estás jugando con los amigos y poco a poco vas creciendo y, bueno, las decisiones prácticamente te vienen dadas porque, bueno, te quiere un equipo y tienes que ir, pasa otro. En fin, ese tipo de cosas, salvo ya cuando eres más veterano, en el caso de entrenador, bueno, es una lección propia. Ahí decides tú que quieres ser entrenador y entonces, pues, todas estas cuestiones que van alrededor del ser entrenador, pues se las tienes que comer, ¿no? O sea, tienes que convivir con ellas, en cierta medida. Todo lo bueno, que hay muchísimas cosas buenas y todos los momentos menos buenos también. Pero, vamos, ocupa una parte importante de mi vida como supongo que ocupa una parte importante de la vida de todos los que están aquí dentro.